El regreso a las aulas de colegios, institutos y universidades está a la vuelta de la esquina. ¿Pero creen que a nuestros jóvenes les apetece comenzar un nuevo curso? Bueno, más o menos. Más o menos. Bien, bueno. Pocas, sí, porque me canso mucho. No mucho, pero bueno, empezar a estudiar lo que te gusta y eso pues también... Siempre ayuda. Sí. Pues sí, estudiar lo que uno quiere ayuda, ya que si no, corremos el riesgo de olvidar qué curso empezamos. Yo voy a empezar cuarto ahora. Pero esta vuelta al cole es más difícil aún para los padres. Muy mal y más con dos. De nuevo, el alto coste del material escolar está en boca de padres y madres que tienen que apretarse el cinturón para que a sus hijos no les falte de nada de cara al nuevo curso. Unos gastos nada desdeñables y más en esta situación económica. Y quien no lo tenga los va a pasar mal porque son mucho dinero. Es un montón de dinero porque nomás los libros son 200 para la pequeña y pues bueno, la otra es difícil. Muy complicado. Tienen que dar más ayudas o subir los sueldos o dar más trabajo o ayudas. Y es que muchos chicos ignoran el coste que sus padres deben afrontar. Pues no sabe. Pues 200 euros a lo mejor en todos los materiales y todo. Aunque entre los más mayores crece el compromiso. Por eso pedir y pasar libros está a la orden del día. Ahora estamos buscando así amigos que tengan de otros cursos y eso para dejarnos los libros y todo. Entonces, pues no sé. Pues ya ven como cada septiembre comienza la rutina, el colegio y la cotidianeidad. Aunque con ellas también regresan los gastos en libros, ropa y calzados. Que esperemos les duren todo el curso.